que tal chicos de youtube en esta ocasión no vengo a darles ningún tipo de tutorial solamente vengo para decirles que si se puede sacar lo que es el iphone mediante cosas pero el de pago es el único detalle yo veo que este método de pago son como 150 dólares como vemos aquí como podemos observar y pues la verdad a mí se me hace un poco cariñoso pero a lo mejor los que tienen un iphone 5s 5c de gran de gran cantidad de megabytes bueno de gigabyte pues a lo mejor les puede servir pero estos nomás se puede en iphones que no esté en el modo perdido o sea que no esté borrado y que no tenga mensaje de propietario y bueno la verdad estos pues si se ha visto que varios si lo han hecho y bueno también pueden pueden pagarlo vía paypal ustedes les mandan el email que no tenga que no esté en modo perdido ni borrado que tenga mensaje de propietario esto es válido para toda latinoamérica y bueno es un grupo de facebook que se llama iphone 12 pueden ver hay varias personas que hacen el desbloqueo nomás les mandas el email te esperas un tiempo obviamente no no sé si es tienes que pagar primero la mitad y después otra parte o tienes que pagar toda la parte conjunta pero pues ya es cuestión de que te quedes quedes de acuerdo con algunos de los que de los que están para desbloquear estos dispositivos como sabemos en el iphone 4 pues se puede saltar el iphone pero se puede dejar solamente como ipod también lo puedes hacer desde el iphone 4 cualquier dispositivo que tenga gsm o sea que sea de de telefonía que sea el movistar claro qué sé yo y pues pues eso es todo la verdad solamente hice este vídeo para pudieran conocer este método de pago es es seguro la verdad no no he visto quejas de de estos como esta paula garcía o ángel wazowski aunque se ve como que es más a yo lo puedo todo y me vale ver a lo demás pero bueno es mi parecer no sé cómo se en realidad yo no lo conozco pero bueno es todo por el vídeo y adiós